¡Hola amigas y amigos! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy muy bien donde quiera que ustedes estén. El día de hoy les traigo un nuevo video que viene siendo el tag del pequeño youtuber, que fui nominada por dos amigas. La primera amiga es Viviendo con Janet. Por aquí les estaré dejando su canal para que vayan y se suscriban, la apoyen. Tiene un canal muy bonito, nos enseña también su vida diaria, rutinas de limpieza, decoraciones. Por aquí les dejo su canal para que la apoyen. Y la siguiente amiga es Mary Blocks también. Ella es una mamá muy joven, tiene un bebé muy lindo. Y igual ella hace sus videos de limpieza, espero las puedan apoyar. Y así crecemos juntas amigas, hay que apoyarnos. Y voy a empezar con el tag del pequeño youtuber, por el que fui nominada por mis amigas. Y aquí tengo las preguntas porque la verdad pues no me las grabé. Las tengo anotadas en la libreta. Y vamos con la pregunta número uno. Pregunta número uno. Dice, ¿Tienes una manera de saludar? Pues sí amigas, como yo las saludo siempre es. Hola amigas y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy muy bien. Así es la manera en que yo siempre los saludo empezando cada uno de mis vlogs. Y vamos con la pregunta número dos. ¿Por qué decidiste subir videos a YouTube? Pues la verdad amigas, yo decidí subir videos porque pues yo ahora sí que también veo personas así pues como yo ahorita verdad que grabo de haciendo limpieza, haciendo sus comidas. Pues sí grabando su vida diaria y pues me gustaba, me gustaba mucho ver sus videos. Y yo decía, ah, yo quiero un día este también hacer mis videos. Y yo recuerdo que yo le platicaba a una de mis hermanas. Y me decía, pues anímate. Este, al cabo pues sí, sí te gusta este hablar, tú eres muy platicadora y así. Ella me fue motivando también. Y hasta que un día nada más de repente, que agarro mi celular, amigas, sin pensarlo. Era, recuerdo bien, yo creo ya como a las cinco de la tarde y dije, voy a grabar mi primer video. Y agarro mi celular, recuerdo que le iba a dar una pasada a mi cuarto. Y de hecho, ahí está, si no lo han visto en mi primer video, las invito a que vayan y lo vean. Ahí se me notan los nervios, pero muchísimo. Porque pues ahora sí que era la primera vez que yo agarraba un teléfono en el cual pues me iban a ver pues más personas, ¿verdad? Y sí, se me notan mucho los nervios, las invito a que lo vean. Y pues fue por eso que yo decidí subir videos porque muchas personas así como ustedes pues me motivaron. La pregunta número tres dice, ¿qué esperas de YouTube? Pues la verdad, amigas y amigos, en esta pregunta sí les voy a ser muy muy sincera, la verdad. Y pues la verdad, yo lo que espero de YouTube, siento que poco a poco lo estamos logrando. Con la ayuda de Diosito, el apoyo de todos ustedes, de cada uno de ustedes que miran mis videos. Y pues la verdad, lo que yo quiero es crecer pues en esta plataforma. Yo pienso que todos nosotros que hacemos videos es lo que queremos, crecer en esta plataforma. Y primero Dios, ¿por qué no algún día llegar a monetizar pues ahora sí que este canal? Que es lo que pues yo la verdad yo quiero. Me esfuerzo, le dedico tiempo a mis videos. Y pues sí, amigas, eso es lo que yo quiero crecer en esta plataforma y algún día poder llegar a monetizar. Y vamos con la pregunta número cuatro. ¿Has pensado en dejar YouTube por no crecer tan rápido? Pues la verdad, este... Sí, sí me llegó a pasar este... No sé, a un tiempo, unos tres meses atrás. Este, me llegó a pasar, la verdad, dejarlo. Me desanimaba. ¿Por qué? Porque pues luego había veces pues que no veían mis videos. O no crecía tan rápido. O luego yo subía, no sé, un día subía cinco suscriptores. Y YouTube me bajaba, no sé, seis. Me bajaba más de los que subía. Y como que eso me desanimaba. Pero después pues me puse a pensar y dije, no, tú puedes. Si YouTube te bajas seis, tú sigues echando ganas para que sigan subiendo tus suscriptores. Sigue grabando. Y sí, amigas, se me quitó eso de la cabeza. Claro que sí. Hay un momento en el que uno, ahora sí como dicen, quieren uno tirar la toalla. Porque uno no crece, porque a uno no lo ven, pero no. Hay que echarle ganas, es esfuerzo, dedicación. Y verán que nos ven muy bien. Entonces no hay que desanimarnos. Pero sí me llegó a pasar dejarlo. Les soy sincera. Pregunta número cinco. ¿Tienes fans? No, amigas, la verdad, no, no tengo fans. Tengo muchas amistades muy lindas, muy bonitas, que aquí he conocido. Y que hasta la fecha, o sea, desde que empecé hasta ahorita, este, tengo esas amistades muy lindas. Que por Instagram, por Facebook nos comunicamos. Pero no tengo fans que más me gustaría, ¿verdad? Pero no, no tengo. Pregunta número seis. ¿Tienes haters? No, la verdad, tampoco. Pues ahorita, la verdad, desde que empecé, pues, mi primer video, el tiempo que llevo aquí en YouTube. No, no tengo. Es lo que les digo, tengo personas muy lindas que me siguen. Que me dejan muy lindos comentarios. Que siempre se los agradezco de corazón. Este, no. Siempre son comentarios muy lindos, muy constructivos. Estos comentarios con mucho respeto. Y, no, no tengo, amigas. Vamos con la pregunta número siete. ¿Con qué canal grande te gustaría colaborar? Pues, la verdad, no. Ni sueño. La verdad, no. No sueño, este, como colaborar con algún canal ya grande. Ya que, pues, la verdad, ahora sí, como dicen, ellos, pues, ya están, este, en otro nivel. Nosotros, ahora sí que, bueno, yo apenas voy comenzando. Es un canal pequeño que apenas se está despegando. Y, no, pues, no. Ahora sí que yo pienso que ellos, esos canales grandes todavía no saben de mi existencia. ¿Cómo ven? Y, vamos con la pregunta número ocho. ¿A cuál canal fue el primero que te suscribiste? Pues, que yo recuerde, la verdad, fue al de Lupita Ríos. Este, me gustan mucho sus videos, ya que tiene dos canales. Tiene de decoraciones y, pues, su vida diaria. No sé, me gustan mucho sus videos. Las decoraciones también que hace, muy, muy bonitas. También, este, nos enseña ropa. De todo. Ese fue el primer canal al que yo me suscribí, amigas. Pregunta número nueve. ¿Te has quedado sin ideas? Pues, no, la verdad, no, amigas. ¿Por qué ideas? Hay muchísimas, la verdad. Muchísimas ideas para grabar un video. No, no, no. O sea, hay bastantes. Ahora sí que lo que nos falta es tiempo. Mucho tiempo. Porque ustedes saben que esto de hacer videos, hay que dedicarle tiempo. Mucho amor. Hay que, hay que dedicarle este... ¿Cómo se dice? Pregunta número nueve. ¿Qué consejo le darías a quien está empezando en YouTube? Pues, mi consejo que yo le daría a todas esas personas que están empezando en YouTube. Pues, que le echen muchas ganas. Que, que le dediquen tiempo a sus videos. Que los hagan con mucho amor. Con mucho entusiasmo. Ya que ustedes saben que cuando uno ve un video, ahora sí que si uno ve así la actitud de la persona, pues, como que nos lo transmiten, ¿verdad? Entonces, hay que dedicarle mucho tiempo, mucho amor. No desanimarnos. Sí, hay veces que, que pues, no. No, no crecemos tan rápido. O no nos miran tan rápido. Pero no hay que desesperarnos. Hay que ser perseverantes. Pues, sí, amigas. Que, que suban, este... Pues, mucho contenido. El que suban también contenido. Más que nada, seguido, también ayuda mucho. Porque si subimos, no sé, vamos un día, un video y tardamos una semana o dos semanas en subir. Pues, no. Luego hay veces que esos suscriptores que habíamos agarrado, pues, se nos van, ¿verdad? Porque dicen, no, pues, esta persona casi no sube o así. Entonces, no, no. Hay que subir, este, contenido. Y, este, hay que, hay que esforzarnos mucho también por ir mejorando día a día y mucha dedicación a nuestros videos. Pero no, no hay que desanimarnos. Sí se puede. Vamos con la pregunta número 11. ¿Por qué se llama así tu canal? Pues, la verdad, creo que ni me la quebré. Como quien dice, este, yo empecé a grabar mi primer video y dije, ¿cómo se va a llevar mi canal? Ay, no. Rosy Vlogs, de verdad. Así luego lo se me vino. O sea, no, ni, ni lo pensé dos veces. Y así dije, así se va a llevar mi canal. Y así sigue. Bueno, ya ven que hay veces que luego se los cambian, pero no. Así sigue mi canal con el nombre de Rosy Vlogs. Número 12. ¿Te importan tus suscriptores? Claro que sí, amigas. Me importan mucho mis suscriptores, cada uno de ustedes. Porque sin ustedes esto, pues, no fuera posible. Mi canal no estaría creciendo poco a poco. No tuviera vistas. Así es de que ustedes me importan mucho. Y sin su apoyo, pues, esto no fuera posible. Pregunta número 13. ¿Qué es lo más difícil de hacer videos? Pues, para mí, en lo personal, lo más difícil de hacer videos es, este, ahora sí que tener el tiempo para hacerlos. Ya que yo tengo dos hijos, tengo que atenderlos, tengo a mi esposo, tengo que dar de comer, trabajo, este, yo también trabajo. Es, hay que, más que nada, es el tiempo para poderles grabar contenido. Y, más que nada, también, otra cosa, el editarlos. También el editarlos, pues, necesita su buen tiempo. Este, es lo más entretenido. Es, también, la edición, la verdad. Pregunta número 14. ¿Qué hace? Perdón. Pregunta número 14. ¿Has hecho amigos en YouTube? Sí, amigas y amigos. Claro que sí, he hecho muchas amigas, muchos amigos también. Este, sí he conocido personas muy, muy lindas aquí en esta plataforma. Última pregunta. Número 15. ¿Hay algún canal que no te guste? La verdad, no, amigas. No, no. Que yo diga un canal, ay, este no me gusta. No, para nada. A lo mejor, este, luego uno se puede meter, ¿verdad? A un canal o a un video que te metas y lo veas y, no sé, igual a cualquier cosita. Que sea que no te guste, no digo el canal, a lo mejor fue algo del video. Pero, total, ahora sí, como dicen, pues, no se sale y ya, es todo. ¿Verdad? Tampoco vamos a dejar un mal comentario, claro que no. Ni vamos a dejar un dislike. No, claro que no, porque la verdad, pues, a mí tampoco me gustaría que me hagan eso. No me gusta hacerlo. Y, no, no, no hay algún canal que yo diga, ay, cierto canal no me gusta. No, amigas. Pues, creo que esto fue todo, amigas. Fueron 15 preguntas. Espero les hayan gustado mis respuestas. Recuerden que se los comparto con mucho, mucho gusto. Los invito, amigas y amigos. Si han visto, perdón, si han pasado por este canal, le han dado click a este video y no están suscritos, los invito a que se suscriban, que me regalen su bonito like, que me ayudarían bastante para que YouTube siga recomendando mis videos a otros canales, a otras personas. Y, pues, sí, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero pasen una linda noche. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y nos vemos en un próximo video. Les mando saludos y bendiciones. Adiós.